Hola a todos amigos de YouTube Hoy nuestro canal Tierra de Cantores 11 Estamos con tutoriales, los teníamos un poquito abandonados con los tutoriales Pero bueno, hoy vamos con un tutorial chévere Y es un tutorial bacano porque es una canción que a muchos les gusta Y tiene bastante transporte La consentida, tema de Fabián Corrales Y tal vez un tema bastante popular en el folclore No va a llegar, nunca va a parar ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con este tutorial Y bueno Ya, poquitos vamos a ir Entonces Para los que no conocen la canción o no la han escuchado bien La toco aquí ya como la cámara Y ya tocamos la canción como ya les enseñó el paso a paso Primero quiero que aquí vamos a tocar Acordeón Tonalidad, mi bemol Que es mi bemol La hilera central de una acordeón de tonalidad Si bemol, mi bemol, la bemol Popularmente llamado cinco letras ¿Listo? Pero ya sabemos que el nombre cinco letras es Gerga Es colombianismo Una colombiana por decirlo así ¿Listo? Entonces Para que eso lo tengamos claro Entonces la vamos a tocar es mi bemol ¿Listo? Vas y muchachos Me leve a ti ¿Listo? ¡Listo! 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 Listo, eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. Entonces, me voy a tomar mi cámara aquí. Ahí, eso. Para que se vea el acordeón, como dicen. ¿Listo? Entonces, hilera del medio. Listo, y empiezo. Cierro. Acá. Pero voy a hacer un efecto, una especie de glissando. Ten en cuenta que yo hago esta nota, como nota principal, pero hago aquí este efecto con este disolante en la hilera de adentro. Y vamos a hacer de cuenta que el dedo se resbala. ¿Sí ven? Caigo los tres al tiempo, esas dos notas, esta tercera, y esta nota, pero esta se resbala el dedo. Listo. Y abro acá. Lo cierro. Abro. Y continúo abriendo aquí esta escalita. Abro. Y caigo aquí abriendo. Ligo bien la nota. No quiero ver. Si no. Ligadito. Elegal. Entonces. Ahora hago el mismo efecto con esta nota y el disolante abriendo. Abro. Y se me resbaló. Y cierro aquí mismo. Abro. Y cierro. Cambio la nota acá para que me tiene la octava. Y lo mismo efectivo, pero cerrando. Ligadito. Ligadito. Listo. Entonces. Aquí. Continúo. Acá. Acá. Todo cerrando nunca más. Era continuación. Cerrando. Cierro. Cierro. Ahora abro acá. El mismo efecto. Y cierro ahí mismo. Y hago. Acá. Cierro el arpegio. La última nota. Abro. Después de cerrar abro. Y repito todo el proceso. Entonces quedaría así. Y repite. Listo. Una vez hagamos la repetición. Ya no la terminamos. Terminamos acá. Pero ya no hacemos este pecado. Si no hago. E inmediatamente parto a la siguiente parte. Que es cuando hago la melodía. Como el coro. Hago tres veces esta pareja. Una. Dos. Listo. Perdón. Y aquí cierro y abro. Y aquí cierro y abro. Cierro y abro acá. Y a partir de aquí abro. Todo lo que voy a hacer abriendo. Pulso dos veces. Abriendo. Entonces empiezo cerrando. Hago tres parejas. Y la cuarta pareja. Alargo un poco las dos notas. Miren. Cierro y abro. Y la tercera. Continúa abriéndose de una dominante. Abro aquí. Y me vuelvo a hacer más. Repito. Pero aquí ya modifico. Cierro y abro. Y vuelvo y abro. Cierro. Abro. Abro. Y abro. ¿Verdad? Queda aquí el lado dominante. La primera es. Respondo. Pregunto de nuevo. Modifico. Ahora. Así como estoy abriendo este efecto. Esta digamos que la nota. No es la nota fundamental de la canción. Sí. Pero en este pasecito pequeño sería como la. El centro. Que sería esta. Lo altero con esta. Miren. Luego lo mismo esta. Pero bajo a esta nota. Y luego bajo también una nota más. Pero me quedo en esta. ¿No es cierto? Yo lo hago con esos dedos. Para que me quede libre para hacer lo que sigue. Que sería esto mismo. Si hago. Digamos el pase que resuelve. Para afuera. También a partir de esta nota. O sea. Vamos para afuera todo. Y hago aquí. Abriendo. Miren. Uno. Dos. Tres. Caigo acá. Luego estos dos. Luego esta. Y resuelvo a Antonio. Sería como. Si le queremos dar elegancia a la nota más. Cadencia. Perdón. Y hacemos esta figurita para llamar la voz. Cerrando. ¿Listo? ¿Listo? Entonces queda. Dale un poco más los bajos. Tres. 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 a ver, cuadro aquí en mi cámara porque se me da la cara, listo muchachos entonces, esta es la introducción de la canción la consentida mi bemol, listo entonces, espero les haya gustado este tutorial, les hayan críticas que sean constructivas y si no les gustan, si van a ser malas que sean con decencia porque todas las cosas sirven para que uno para que mejoremos un día a día aquí en nuestro canal, tierra de cantar de esos, clases a domicilio en la ciudad de Bogotá, poblaciones alegradas de la chía, cajitas y faquita, mario punza, la calera, todo eso buenos profesores, buenos precios lo mejor es un buen método e inculcamos el amor y el conocimiento del acordeo, listo, entonces espero que les haya gustado este tutorial la semana entrante vamos con nuevo tutorial se acerca de 10 años, nos acerca muy buenas cosas en tierra de cantores entonces espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana vamos a tocar un merenguito me han pedido un merengue vamos, vas un merenguito que poco merengue entonces vamos a hacer eso y muchos de los tutoriales con los que empezamos hace más duración los vamos a rehacer un remake por decirlo así para mejorarlos porque hemos ido evolucionando poco a poco en eso listo ya saben, tierra de cantores academia vallenata en facebook nuestro fanpage y academia vallenata tierra de cantores nuestro perfil de facebook y aquí en nuestro canal encontrarán encontrarán videos de talleres de muchas cosas de talleres de alumnos que hemos hecho próximamente me quedaré presentando en el festival de no saboyacal la categoría profesional entonces también estaré haciendo una especie de blog al respecto del festival listo espero les haya gustado este video y estamos viéndonos ya saben, tierra de cantores academia vallenata chao chao